¡Hey! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, espero que la estén pasando súper bien en la cuarentena y si no, pues aquí vengo yo a tratar de entretenerlos como sea porque les hice una promesa y aquí la estoy cumpliendo La cosa es que, obvio, estoy igual en cuarentena como muchos de ustedes pues obviamente siempre todos estos momentos les sirven a uno para ponerse nostálgico y me acordé de una de mis series favoritas de Art Attack que era realmente un programa de televisión donde hacía manualidades y oigan, yo siempre quedé con la espina de hacer una y dije ¿por qué no hacerlo? Así que tomé la decisión de grabar este video, espero que les guste muchísimo y pues bueno, a ver cómo me va o más bien cómo nos va porque tenemos un invitado especial ¡Hola amigos! Ya estoy listo, pero hoy no voy a estar solo sino que tengo un invitado especial que es... ¡Tila! ¡Diga hola! ¡Hola! ¡No, pero duro! ¿Qué son estos? ¡Hola! Antiojos Tiene que hablar duro, ¿ok? Ok Ok, amigos Dilan no sabe muy bien lo que vamos a hacer ¿Sabe qué vamos a hacer? Sí ¿Qué vamos a hacer? Pintar ¿Qué vamos a hacer? Pintar ¿Pintar? Ok Bueno, no se ha tan perdido, me encantó Cuando yo estaba pequeñito, yo voy a un programa que se llama Art Attack Dilan Entonces hoy vamos a seguir un tutorial juntos, ¿ok? Sí Entonces vamos a ver el video y vamos a ver cómo nos va siguiendo este tutorial ¿Ok? Sí ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista! Así que no, al ataque Mira este Vea lo que vamos a hacer ¿Cuántos años crees que tiene? Cien años Ciento cincuenta años ¡Ay! ¡Ah! Busca un cuaderno cualquiera que tenga su casa Que tenga las tapas duras ¿Cuántas partes? Ok, vea Pegamento blanco con una de agua para hacer nuestro engludo especial Ok, el primer paso es hacer el engludo especial, Dilan ¿Sabe cómo se hace el engludo especial? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se hace? Ok, según el instructor Para descanse Eh... ¿Vamos a echar? ¿Leche? ¿Leche? No ¡Pegamento! ¡Listo! Entonces la mitad de pegamento, la misma cantidad de pegamento y la misma cantidad de agua ¿Quiere echarlo usted? Sí Ok Con mucho cuidado ¡Ah! Ok ¿Listo? Listo Ok, entonces ahora vamos a tomar un pincel y lo vamos a mezclar Ok Ok Mézclalo Ok, ahora lo que hice fue hacer muchos trozos de... ¡Papel! De papel Para hacerlo y ponerlo en nuestro cuerno con el engludo especial, ok ¿Ya vio cómo es? ¡Sí! ¿Sí? ¿Está listo? ¡Sí! Ok, entonces vea, vamos a llenar primero adentro, ok Esta parte de aquí Entonces vamos a agarrar papel ¡Tum! ¿Sí puede? Y lo vamos pegando No, pero aquí No, pero aquí Aquí Creo que esto no va a salir Ahora vamos a pegar papel aquí ¿Qué le pasó? Se cayó el papel Se cayó el papel ¡Sí! ¿Cuántos años tiene usted, Dila? ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos años? ¿Y ya va al kinder? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué días va al kinder? ¿Todos los días? Sí ¿Y le gusta? Sí ¿Por qué le gusta el kinder? Mamá, papá, mamá ¿Mamá, papá, mamá? Sí ¡No! No, 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 no La ropa no Ok ¿Qué pasó? Un día ¿Qué pasó? ¿Va a limpiar? ¿Va a limpiar? Sí Ok ¡Ay! 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 ¡No! ¡La ropa no! 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 ¡No! ¡Me está pintando! ¡No! ¡Dilan! Lo voy a pintar yo ¡Ay! 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 Ok, Dilan y yo ya terminamos de poner todo ¡Papel! ¡Papel! Ok, Dilan y yo ya terminamos de poner todo ¡Dul! ¡Dul! Dilan y yo ya terminamos de poner todo el... ¡Papel! Papel, entonces vamos a esperar a que se seque y luego vamos a abrir la pintar, ¿ok? ¡Sí! 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 Dilan, 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 ¿cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace... ¡Uuuu! Ok, creo que ya están secos como para pintarlos así que vamos a poner atención a qué es lo que sigue, ¿ok? Ok Puedes hacer el libro con pie ¡Expectativa real! Bueno Yo voy a darle forma de pintar tipo Vamos a dibujar, ¿ok? En esta especie de anillos de decoración ¿Ya sabe qué va a pintar? Como los que solían tener anillos antiguos Ok, entonces, bueno, vamos a recorrer lo que ya ocupamos y vamos a pintar Ok, ahora lo que vamos a hacer es hacer el diseño del dibujo para después pintarlo, ¿ok? Ok Ok ¿Cuánto vas a usar? Este Ok, yo voy a usar este Yo... Al momento que no sé qué voy a hacer ¡Los! ¡Listo! Ok Ahora vamos a... ¡Esta! ¡Eso! Es un chico muy decidido ¿Cuál va a usar? Este Este ¿Este? Ok ¿Si sabe usar mis pinturas? Me encantó Ok Y yo voy a usar primero Ese color Que fue el que más me gustó ¡Ay que cool! Me encanta ¿Qué le gusta más? El arte abstracto El arte moderno No Este es el... Ok Su mamá me va a matar ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Esperes! ¡Ay! ¡Chicos! Yo me despido de ustedes porque me van a matar ¿Qué pasó? ¡Ay! No se limpien la ropa No se limpien la ropa ¡No se limpien la ropa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se limpien la ropa! ¡No se limpien la ropa! ¡Adi! ¡Ey! ¡Ay, mi chico! Es un bicho Si No se va Era malo Listo Listo? Si Ok Este No ya no mas Este No ya no mas Si Si No No Gracias Un gusto Wow Oye mi mamito Que yo no entendí la combinación de colores me encanta Que esta Y que piensas cuando pinta Dígame Ventele su secreto El pelador Ay Cuidado wey Cuidado morrito Para ver su camisa Su mamá me va a matar ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted es consciente de lo que hace? Dígame Respóndame Va bueno Gracias por su consideración Estos Ok Meme Meme Dispiérese El que no tiene paz ¿Que estas buscando? Salillo ¿Que es eso? No, salillo Amarillo Esa Ah Nuestra piel Eww No 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 Pero por no esperarse Es que es igual a mi Tiene una técnica que yo desearía tener Más Más De cual? Azul Ok No 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 Viene el ultimo, viene el ultimo Viene el ultimo Que cochino Que bueno Ok, ahora si Vamos a mostrar Vamos a mostrar Ay, porque lo arranco Que hiciste Que hiciste No, pero yo iba a mostrar el resultado final Cuando hayas terminado, le puedes agregar Algunos detalles con marcador negro Como por ejemplo, alrededor de las letras Y también Alrededor de las bisagas Te va a quedar mucho poco Ahora, para que vas a utilizarlo Que te parece si lo utilizas en diario O puedes hacer Unos cuadernos en un cuaderno Dilan, terminamos, se parece más de Hasta... Bueno amigos, hemos llegado Al final de este video Oigan, gracias de verdad por acompañarnos Dilan sigue pegando todavía en esta aventura Si les gustaría ver más videos en esta cuarentena Con Dilan, vayan a poner Todas las ideas que de verdad vamos a estar aquí Por muchísimos días en mi casa Entonces, si se les ocurre cualquier idea Cualquier video, vayan a escribirnos en los comentarios Y que vamos a estar super atentos Muchas gracias por acompañarnos Espero que les haya gustado Nuestra obra de arte Nosotros nos vemos en un próximo video Bye Chau! Chau!